Mamita, oré tu guía, un abrazo te daré, con un besito, con una alegría, una canción te cantaré, te quiero mamá, te amo mamá. Eres luz de mi corazón, te quiero mamá, te amo mamá, eres tú mi sol. Gracias. Bravo, besito. Yo la escuché a la mamá, canta. Mi corazón es tan grande. ¿Quieres un regalo? Lo regalo. ¡Cumpleaños, feliz, 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 te deseamos a ti! ¡Canta, Pomba! ¡Cumpleaños, mamita! Así que hay que decirle a mamita, po. ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Con su buena compañera! ¡Con su buena compañera! ¡Con su buena compañera! ¡Ni nadie no puede negar! ¡Y somos los buenos muchachos! ¿Qué es lo que yo quería? ¿Qué será? ¿Qué será? Un set de jardinería ¡Bien, bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí vamos a poner tu plantita La plantita del jardín ¿Qué es eso? ¿Qué será? Una radio Yo quería una radio para escuchar el programa ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, es elegante! ¡Es elegante! ¡Ponía mamá! ¡Está listo! ¡Ya verás! ¡Ya! 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 ¡Au! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Hola mamá! ¡Hola mamá! ¡Esto es todo para un video! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Sin pedir porque es de la mamá! ¡Oh! ¡Sin comérmelo, mamá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y... ¡Unas bebidas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!